¿Qué onda gente de Porterología? ¿Cómo están mis queridísimos Porterólogos? Espero que se encuentren súper bien, espero que estén excelente, que ya estén empezando con toda la escuela Y pues nada, bienvenidísimos a otro nuevo video, un video completamente diferente El primer video aquí en Barcelona, en España, y bueno, bienvenidos Como pueden ver en el título del día de hoy, vamos a platicar acerca de mis primeros días en España Hoy es día miércoles y yo llegué el domingo por la noche, o sea llevo aquí dos días completos apenas Este es mi tercero, pero la verdad es que ya han pasado muchas cosas Desde el inicio, yo viajé el sábado de las 11 de la noche de la Ciudad de México a Madrid Estoy como 5 horas en el aeropuerto de Madrid, me está quedando dormidísimo Y después estuve, me vine en avión a Barcelona, me recogieron en el aeropuerto Hacía un friazo en la noche, un frío, la verdad yo no estoy acostumbrado a estas temperaturas Para muchos pueden ser muy equis, pero digo, aquí están a 5, 4 grados Yo generalmente estoy a 12 cuando hace frío en México Y bueno, la verdad hacía mucho frío Me vine en la noche y justo llegué aquí a la residencia como 11 y media Y estaban los tiempos extras de la final de la Copa del Rey Los terminamos de ver Y listo, me fui a dormir, pude dormir hasta eso o bien Llegué y había leído, estuve escuchando un episodio del podcast de Tim Ferriss Que si hacías ejercicio, cuando llegabas un poco de ejercicio te movías Te pegaba menos el jet lag Y efectivamente hice 10 minutos de HIIT Al llegar a las 12 de la noche Dormí pues como 5 horas Estuvo bien, me acuerdo que la primera vez que vine aquí Habré dormido la primera semana más 10 horas O sea, en total, la verdad dormí muy poco Y ahorita no me ha pegado tanto hasta eso Y al otro día me paré a las 9, bajé a desayunar Luego a las 11 fui a entregar mis papeles Me dieron todos los uniformes Bueno, ya fuimos por los uniformes Aquí los tengo La verdad, ahorita los vamos a ordenar Son estos Y... Punto acá Al rato tengo mi primer entrenamiento Estoy muy contento Estoy muy emocionado Tengo muchísimas ganas de poder jugar fútbol otra vez Quieren ver los vans que me traje Ese es Una de las fontes que más me han hecho No le quería responder Lo he querido llevar así low key Y bueno, ahí les va Creo que acá los tengo Redobles Sí, sí se redobles, ¿no? Acá tengo las cosas de fútbol Todavía no termino de arreglar Me traje mis copas Y bueno Me traje esta maleta tuto Que está excelente Vamos a poner la cámara Nada más me traje Tres pares de guantes Porque Digo, aquí me llega todo Mucho más fácil De cualquier tienda de Europa Vamos a ponerle un poco más Para que se me vea mi cara De cualquier tienda de Europa Entonces Pues yo creo que pediré Quiero probar Ulsport Quiero probar otras marcas Entonces nada más me traje Tres Lo que pasa es que bueno Entrenamos todos los días Entonces era algo que usaré seguido En primer lugar Me traje Estos fueron los Magnetic Como pueden ver Los tengo También los estreno Son de la colección nueva Que tenemos en Nacho Soccer México La verdad Están increíbles A mí es un guante Que me gustó mucho Me acabó muchísimo Y me sorprendió Porque bueno No tienen cinta En la muñequera Pero me gustaron muchísimo La otra versión Así que sí Probaré esta Como pueden ver Ni siquiera les quito El plástico Están así Nuevecitos Ya se los quitaré También me traje Estos cells Que los compré también En la cuarentena Estaba entre estos cells Y unos Reus Que tengo Pero la verdad Esta palma me gustó muchísimo Así que me traje estos cells F3 Aquacampione Que no he probado Bueno No he probado por lo menos bien Solo en unos tiritos Y Yo creo que mi guante favorito De HO Que son los Phenomenon Pro Y esto me traje La versión Blackout Que es en corte negativo La verdad Me gustan muchísimo Y en negro Me parecen Que se ven increíbles Y bueno Esos son los 3 guantes Que me traje La verdad Como les digo Ahí está Quiero probar Quiero probar Lo nuevo de Bullsport Se ve buenísimo Hace mucho que no uso Que no uso Bullsport Porque me llevé Una mala sorpresa Hace poquito Y bueno Les iré contando No creo que grabe El primer entrenamiento Pero se los cuento Y sobre el que usé He usado Los 3 días Los mismos La verdad No los había usado bien Y que maravilla La verdad Me están fascinando Son estos Phenomenon Pro Negros O Phenomenon Pro Blackout Los vendemos aquí En la tienda De Echo Soccer México Así que si te interesa Este par Que en verdad Está increíble Te lo voy a dejar Acá abajo En los comentarios La palma Es la TX200 Y es cierto Que es una palma Profesional Y aquí es pasto sintético Y pues yo no tengo Tan buena técnica Ya como pueden ver Un poquito Aquí se me Se me jodieron Aquí Y acá pues menos Pero la verdad Pero la verdad El grip que tiene Esta palma Es Y además Como la cancha Está mojada O sea De verdad Estoy fascinado Hace mucho No me gustaban Tanto unos guantes El color me fascina Este es corte negativo Y tiene látex Entre los dedos Lo cual lo hace Sumamente cómodo O sea En serio Sumamente cómodo Pueden ver acá O sea La verdad Estoy encantado Con este guante Lo único que no me gusta Que habrá que comentarlo Es que Cuando cierras mucho Esto Casi siempre no pasa Porque casi siempre uso tape Todavía no consigo tape Aquí Pero como no tengo O sea Me gusta muy apretado Me sobra Es lo único que habrá que mejorar Lo mejoraremos como marca La verdad Estuvo muy bien Me atendieron muy bien Luego estuve arreglando Todas mis cosas La verdad Está muy bonito el cuarto Luego Ya porque pedí Unas cosas Para que se arreglar Un poco Les enseñaré Un room tour Algo así Mi hermano siempre me dijo Haz algo así Nunca quise Y bueno Ahorita lo va a hacer Álvaro si estás viendo esto Muchas gracias Pero ahorita Todavía está muy en blanco Entonces todavía No hay mucho que enseñar Pero a lo mejor Para la siguiente semana Ya estuvo Pues ese día en la tarde Fue mi primer entrenamiento De porteros Bueno familia Ya tuvimos el primer entrenamiento Les voy a contar Mis impresiones Más o menos La verdad O sea Extrañaba muchísimo esto Hacía Yo creo que Unos dos años Que no entrenaba Bueno Menos el soccer En el weekend Que no entrenaba De portero específico A tan alto nivel Entramos 45 minutos Y acabé Muerto O sea Muerto Y bueno Ya me asignaron El equipo Trené con tres otros Hay más porteros Pero ayer Eso Hoy Hay más porteros Pero hoy suelo entrenar Con otros tres Y la neta Unos Porterazos O sea Porterazos La verdad Tengo muchísimo Que aprender Estoy muy contento Porque sean tan buenos La verdad Creo que Pues ahora si que Si no te juntas con gente Quedas mejor que tú Pues cuando vas a mejorar Entonces pues eso Tengo que meterle muchísimo Para estar al nivel Ellos ya llevan acá Unos un año Otros dos Yo llevo aquí un día Entonces Me tengo que meter mucho Ahorita no hay partidos Me parece por lo del COVID Pero si hay entrenamientos Todos los días Mañana entrenamos A las 8 de la mañana Y bueno Vamos a ver que sigue Porque aquí entrenan Entrenamos cuatro días a la semana Y tres de esos días Son doble sesión Hoy es miércoles Hoy es mi día libre En el Marset B La verdad Está muy bien En mi primer entrenamiento De porteros Entrenamos cuatro porteros Uno que se llama Lucas Uno que se llama Luis Y otro que se llama Yuc Yuc Es el que es mi pareja De porteros en el B Y los otros dos Son los de la A O sea La verdad es que quedé Impresionado Con la calidad De la técnica Y la manera en la que Blocan el balón Las ganas que le meten La verdad es increíble Yo me acuerdo Que cuando vine La primera vez A Marset acá Y que hice unos Espectaculares amigos Y pues unos porterazos Lo mismo acá La verdad es que Estas personas ya llevan aquí Trabajando todos los días Dos años Entonces el nivel que tienen Es excepcional Estoy muy contento Porque voy a aprender muchísimo Y voy a mejorar muchísimo Como portero rodeado De tan buenos porteros Mi entrenador de porteros Y Manuel Castilla Incluso jugó en el Barça Ahorita os voy a dejar Una foto por acá Es un crack también Y bueno Ese fue mi primer entrenamiento Luego tuve entrenamiento Con mi equipo Bastante tranquilo Pero quedé muerto Entrenamos 45 minutos Y o sea Morí La verdad hacía mucho Que no entrenaba Con tal intensidad Pero bueno Estuvo muy bien O sea Muy muy bien Al otro día Entrenamos a las 8 A las 8 de la mañana Y pues como saben Tengo un problema En las caderas Y aunque las canchas Están súper bien Las mejoran mucho Pues todavía sigo teniendo El problema de la De la bursitis Pero bueno Ya iré viendo Cómo lo va a hacer Tengo que forzalecer Mucho el glúteo Me dio feedback Mi entrenador Me dijo que tengo que Mejorar mucho los pases Tengo que dar los pases Mucho más firme Mucho más fuerte También me di cuenta Que ando medio En el juego con el pie También hay que entender Que bueno Llevo 8 meses Sin jugar bien O sea No juego Entreno bien Desde marzo Principios Y ahorita Todos traen Un nivel excepcional Ahorita todos vienen Con un ritmo Súper loco Y pues yo no Seguramente tendré Dos semanas Tres semanas Un mes de adaptación Y ya seguiré Metiéndole con todo Y luego allá en la mañana Fui a buscar Mi tarjeta SIM Caminé como una hora Y me dijeron Que necesita el pasaporte En fin La verdad Hasta eso bien En la tarde Hubo un entrenamiento Hubo unas pruebas físicas Tengo 15% de grasa Hay que bajarlo Y listo La verdad Ayer en la tarde noche Iba a ser el cumpleaños De un amigo mexicano Y estuvimos ahí Platicando Y todo Ahorita Entonces mi primera sesión En gimnasio Que es como personal O sea Cada quien lo hace Ya no es con el equipo Y bueno Ahorita Voy a platicar con un amigo Voy a comer Al centro de Barcelona Con un amigo Y listo La verdad es que ha sido Unos días muy intensos Muy rápidos La verdad Esto ha sido estos 3 días No quería dejar De subir video El día de hoy jueves Les quería platicar Como estaba la onda Hoy voy a ver Si puedo grabar Yo creo que si De todas maneras Graban todos los entrenamientos Entonces tendré que buscar A la manera de convencer A la gente Que me dejen grabar Los entrenamientos Para subirlos acá Si no me sigues En mi Instagram Veme a seguir Porque ahí subo Mucho más mi día a día En Porterología Y también en TikTok Arroba Porterología Esto ha sido todo De momento Obviamente Pues extraño mucho Me extraño mucho A mis papás A mis hermanos A mi novia O a Karina Pero bueno A fin de cuentas Yo regreso En julio Me parece Pues el tiempo Yo creo que se va a pasar volando Entonces le tengo que meter Con todo aquí Tengo que cuidar mucho Mi alimentación Tengo que hacer una rutina buena Porque pues yo no estoy En la escuela Ahorita tuve que dar De bajar las materias Porque no No voy a poder asistir Por el tema de los horarios Y estaré haciendo Algunos cursos en línea Hoy empecé uno de hábitos De un youtuber muy famoso Que se llama Matt Diabella Que se llama Slow Habits Está muy bien Estoy muy emocionado Y bueno El chiste es Es ir mejorando Cada vez como persona Aprovechar estos 6 meses Para mejorar muchísimo En todos los aspectos De mi vida En fin Les quería platicar esto Porque ustedes son Mi familia Familia Mis porterólogos Muchísimas gracias Por estar por acá Muchísimas gracias Por escucharme Ustedes son mis amigos Con quien puedo platicar Y bueno Les seguiré contando Si así lo desean Muchísimas gracias Por estar por acá Y si eres nuevo en el canal Bienvenidísimo Y suscríbete en este momento Soy yo Rolfo Picciardini Siganme en mis otras redes Estoy en TikTok Y en Instagram Como arroba porterología Si quieres ver un poco más De yo O persona Y no tanto como portero Estoy en Instagram Como arroba Rodolfo Picciardini Y en Twitter Como rpichardini Rpichardini Ahí subo Algunas reflexiones O así Y nada familia Muchísimas gracias Por estar por acá Yo soy Rodolfo Y espero vernos No, no espero Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana